¿Qué es el Departamento del Cesar? Y hacerle un reconocimiento a ese legado y a ese trabajo que con un edificio que va a preservar la memoria histórica del Departamento. Indiscutiblemente una ciudad como Bogotá no se podría comparar con Valledupar, pero ¿qué tanto puede repercutir una edificación con el objetivo que fue concebida? Es que esa edificación tiene un significado de la más alta importancia y es la de preservar la memoria histórica del Departamento. Aquí se guardarán los documentos más importantes de las gestas que luego se transmiten en resultado. Aquí reposarán los documentos que durante años a venir podrán consultar los cesarenses y los vallenatos de cómo fue el desarrollo de su departamento, cuáles fueron las decisiones que se tomaron, quiénes las tomaron, cómo las tomaron. Y así aprender de eso para seguir trabajando en pro del Departamento y en pro de Valledupar. ¡Gracias!